Siete de la mañana, 44 minutos, Antioquia intensifica también controles para contener la propagación del coronavirus. En este departamento se registra el mayor número de personas contagiadas. Andrés Norella nos cuenta los detalles y de lo que se tratan estas medidas, Andrés. Adicionalmente, la gobernación de Antioquia buscará el día de hoy declarar la calamidad pública, el estado de calamidad pública en toda la región antioqueña. Me acompaña el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Muy buenos días, gobernador. Y voy a arrancar preguntándole por la salud de las cuatro personas que ya han sido confirmadas como positivo con coronavirus aquí en el departamento. Muy buenos días. Buenos días. La información que tengo en las altas horas de la noche de ayer es que de los cuatro, tres son asintomáticos y apenas uno tiene síntomas leves. Yo creo que esto, en medio de todas las dificultades, es una información positiva y estamos constantemente con el Instituto Nacional de Salud en el monitoreo también de esa situación. Hasta altas horas de la noche estuvieron reunidos tanto usted como el alcalde de Medellín, los alcaldes del área metropolitana tomando decisiones. Creo que una de las más importantes fue nombrar un gerente para afrontar esta contingencia, para afrontar el coronavirus, un gerente del coronavirus. ¿Usted nos puede ampliar un poco más sobre eso? Así es. Yo creo que es una decisión muy importante, muy responsable. Es que esta es una contingencia de unas grandes proporciones y para eso necesitamos capacidades nuevas. Entonces, creamos la gerencia contra el coronavirus. Y yo no dudo en recomendar esa decisión a otros departamentos y a unas ciudades capitales y ciudades grandes que tengan la capacidad institucional para hacerlo. Ese gerente, además, es una persona con todas las calidades. Luis Gonzalo Morales ha sido secretario de Salud en Bogotá por ocho años y, además, muchos otros cargos en el área de la salud. Gracias. Ya saben, pues, esas son las decisiones tomadas, en este caso, por el gobernador de Antioquia. Y recordarles que también se tomó la decisión del desmonte del pico y placa a las 24 horas en Medellín y toda la área metropolitana. Eso será a partir de mañana. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.